Usain Bolt ganó en la final de los 100 metros planos en las Olimpiadas Rio de Janeiro 2016 con un tiempo de 9,81 segundos sin récord. Usain Bolt se impuso en una semifinal que casi no le costó esfuerzo, de hecho en las semis me dio la impresión de que después de sacarles un metro de ventaja a sus rivales, todavía volteó hacia atrás para verlos y siguió con su pase hacia la final de la competencia, en donde se esperaba que batiera alguna de sus marcas, pero no se pudo. Usain Bolt llegó a la final con 29 años y dos récords de 100 metros planos a sus espaldas. Al ganar su medalla inmediatamente se fue con el público para festejar y tomarse selfies. Bolt marcó 9,81 y tiene actualmente 11 títulos mundiales y eleva su colección de medallas olímpicas a 7 y logra también el primero de sus tres objetivos que se impuso para Rio. Ahora le quedan los 200 metros y el relevo 4x100 para rematar su triple-triple olímpico. En la final, Bolt arrancó mucho más lento que los demás y de hecho estuvo atrás de Justin Gatlin durante gran parte de la carrera, sin embargo aceleró en los últimos metros para dejar en ridículo a todos. ¡Gracias!